Hola a todos, soy Lomar y bienvenidos al Dungeon Defenders. Esta es una demo que me he encontrado por Steam, en parte de una nueva serie que tengo pensada de traeros alguna que otra demo. Para que veáis las novedades que van saliendo, las posibilidades que tenéis, mostraros un poquito de variedad. Además que se me hace bastante más interesante que siempre traeros lo mismo. Y aquí nos cuenta toda la historia esta del Dungeon Defenders, pero yo la pasaré un poquito rápido. Estamos ahora en fundiciones y fraguas. Hola a todos, defend the Eternia Crystal. Uf, ¿esto qué es? Salud. Creo que este es un juego en plan estos de poner torres. Vale, aquí me pone pulsar E para activar, para... ¿Eh? Activa para alistar, para... Bueno, vamos a pulsar a ver qué pasa. Fase de combate. ¡Jo! ¡Uy! Vale, uno menos. ¡No os escapéis de mí! ¡No os escapéis de mí! Aquí tenemos un par más. Este parece un poco más fuerte. 5 de 18. Tenía un modo online, supongo que hay cooperativo y muchas otras cosas. Este... No he encontrado... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! No he encontrado partidas, así que me he metido a un jugador. Que es como una fase de prácticas. 9 de 18. Por ahí vienen más. Este es un poco más fuerte. Un arquero. Adiós, arquero. ¡Oh, no, 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 no! ¡Tú no te acercas aquí! ¡Tú no te acercas aquí! Vale. Ya han llegado. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Mientras me focusen a mí. ¡Y 18! ¡Ola completa! Subir nivel disponible. ¡Ola 3! Bueno, yo creo que me subo el daño. Me subo el daño. ¿El daño básico? No. Soltar. Soltar maná. Soltar maná. Cancelar. Bueno, fase de combate, entonces. Uy, los bichos ya son un poquito más fuertes. Aunque yo, en teoría, hago más daño, ¿no? ¡Oh, mira, mira, mira! Sí, ahora ya vamos. Los he unido a todos. Les doy palizas. Les voy por detrás. Vale. No sé por qué no puedo coger todas estas piedrecitas que caen al suelo. ¡Y misión completada! Solo uso un más total, puntuación, no sé qué, o la 4, subir daño. Venga, vamos a subir daño a tope. No estoy rodeando nada. ¿Y esto de aquí qué es? La fragua del defensor. ¿Esto qué es? He puesto maná aquí dentro. Pero no parece que haga nada. El juego lo podréis encontrar por unos 12 euros. Además que hay bastantes DLCs. Todos ellos por entre 2 y 4 euros. No sé si os gusta este tipo de juego. Recordad que también hay cooperativo, por lo que se puede hacer bastante más entretenido. Así que en fin, ya sabéis. Gracias por verme. Y hasta la próxima.